El bebé jefazo llega a Cinesa el 12 de abril. ¡Hablas! Ah, gu, gu, caca. Tengo una misión. Y vais a ayudarme. Y con cada entrada de niño regalaremos una tartera para la merienda hasta fin de existencias. Me muero por un rollo de atún picante. Reserva ya tu entrada en cinesa.es o pregunta en tu cinesa preferido para más información. ¡Paris! Oh, es como si estuvieran teniendo una reunión. Estoy humillante. El bebé jefazo, en Cinesa el 12 de abril. Soy el jefe. También en 3D.